Asistente a la noche y la gran, siempre arriba la frente alzada, desde el frente se escala, con la cancha feliz y la paz. Gracias compañeros. Quien les habla, hasta hoy candidato presidencial por el Frente Amplio, con cuya postulación me he sentido honrado, me complazco en anunciar formalmente al país la decisión de aplazar otras aspiraciones para respaldar militantemente al licenciado Luis Rodolfo Avilaver Corón. La alianza que hemos concertado con el Frente Amplio en apoyo a nuestra candidatura se fundamenta en los valores morales e ideales patrióticos que nos legaron Juan Pablo Duarte, Gregorio Luperón, las hermanas Mirabal, Francisco Alberto Camaño de Ño, Manolo Tavares Justo, Juan Boy y José Francisco Pena Gómez, entre muchos y muchas luchadoras por la libertad y el bienestar de nuestro pueblo. El Frente Amplio es una organización que se caracteriza por el compromiso social con sus ideales y la firmeza de sus posiciones al servicio de la libertad y el bienestar de la gente, con sus ideas progresistas siempre en defensa de las causas ciudadanas y del interés nacional. La declinatoria del licenciado y amigo Fidel Santana a la candidatura de la Presidencia de la República por el Frente Amplio y su apoyo a la candidatura del Partido Revolucionario Moderno que nosotros representamos es una expresión de madurez política que agradezco con profundo sentido de responsabilidad y lealtad a las ideas progresistas que representa el Frente Amplio. Con este nuevo acuerdo sigue creciendo esta candidatura unitaria, esta candidatura de cambio que asume el compromiso de gobernar con transparencia y apego a los principios éticos, los valores democráticos y de respeto a la pluralidad de ideas y especialmente a los derechos ciudadanos. Este es un pacto de convicciones, no de negociaciones. No es un acuerdo para repartirnos los ministerios, ni las direcciones generales o las embajadas, ni para dividirnos el presupuesto nacional como un botín de guerra. No, los dominicanos y las dominicanas llevamos ya demasiados, demasiados años tolerando esa forma inaceptable de hacer política. Es indignante ver cómo los servidores públicos se entregan a la aventura continuista y se dedican a repartir los fondos públicos para cambiar voluntades sin el menor sonrojo, mientras los problemas de la sociedad se agravan cada día más. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está el acuerdo firmado mediante el cual el Frente Amplio respalda la candidatura del compañero Luisa Biader. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!